El anuncio fue realizado por su hijo, Dolor en el Mundo del Espectáculo, Evocación, de Red de Noticias. Y me enteré por ustedes, lo cual fue muy muy duro, me sentí muy mal. Persona y personaje, Tato Bores, ¿cuál fue tu relación con él? Mi relación con él comienza en 1983 cuando, con Abrevalla y Oscar Blota, comenzamos a escribirle los libros a él. Le hacíamos los libretos del ciclo del 83. Y bueno, a partir de ahí creo que, bueno, esa admiración que tuvimos los que lo empezamos a ver desde muy chicos, lo comprobé trabajando con él, digamos, el rigor con el que trabajaba, la polenta que le ponía en el trabajo, la polenta para vivir que tenía. Y bueno, te diría que siento que toda esta última etapa que vivió él es coherente con su forma de vida, ¿no? Es decir, trabajaba con un maravilloso manejo de su vida privada, en donde se paraba muy bien el trabajo de su vida privada, el descanso, el tiempo que le dedicaba a su familia, y me parece que era un tipo fantástico. Y creo que además, como artista, fue brillante. Brillante no solamente por lo que hacía, sino por cómo lo hacía. Creo que es una de esas personas que no se resignaba a que la televisión se hace rapidito. Él siempre trató de hacer las cosas con mucho más nivel, con mucho profesionalismo, y por otro lado también pensando en que, bueno, no era, el público merecía lo mejor. Por eso te digo que la admiración es muy, muy grande. ¿En los últimos meses tuviste contacto con él? Mira, no tuve contacto con él porque hablé con Marina, con Sebastián, hablé con Berta y en alguna oportunidad con los tres, y bueno, y nunca te diría que... Me dio la sensación de que podía alegrarse por un llamado. Además había hablado con otros amigos de él y me dijeron que no tenía ganas de recibir muchos llamados. ¿Hay algún detalle, algo que te identifique directamente con Tato Boris, o que te lo pueda, enseguida venga el recuerdo a vos por algún gesto, algo de sus actitudes? No, yo creo que encasillarlo simplemente o en un monólogo o en el show o en las canciones humorísticas donde creo que sería minimizar una figura que fue brillante en el humor, ¿no? Creo que si se habla de humor político, creo que no surge otro nombre en los últimos 20 años que no sea el de Tato Boris. Realmente no hay, no hay otro humorista político, no hubo otro humorista político. Y en televisión creo que lejos fue el que monopolizó el humor político, ¿no? Un personaje sin duda irreemplazable dentro de los públicos políticos del país. Sin duda, sin duda. Bueno, para cerrar esta conversación, quizás alguna anécdota, algo que te haya ligado a él directamente. No, nos hemos, digamos, a partir de que yo hacía cámara, nos cruzábamos en Canal 13 muchas veces, y bueno, siempre era grato escucharlo. Recuerdo también alguna vez en la que me crucé en un pasillo y me dijo, me tenés que invitar al reportaje porque tengo ganas de contar mi primera vez, y que fue realmente muy, muy divertido. Era un tipo que valía la pena conocer. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo, más allá del dolor que estás pasando en este momento. Bueno, un abrazo. Un abrazo, muchas gracias.